En esta finca hay especies como el aguacatío, ese es el nombre de un árbol que se llama aguacatío, que tiene una semilla que parece aguacate, solo que es pequeño, y esa semilla de aguacatío es de la que se alimenta el quetzal, y donde hay aguacatío no hay quetzal. Y en esta finca, en ese tiempo tenían 45 cajas opositoras de quetzal. En cada tallo de acá, tenían una cajita aquí, donde las tenían enumeradas, total tenían 45. Llegaba el quetzal, se introducía acá y ponía sus huevos. De las 45 cajas al año, se producían dos o tres quetzales. Pocos, ¿por qué? Porque en ese lugar hay biodiversidad de plantas, pero también hay biodiversidad de animales. Y había dos plagas, una eran las águilas y la otra los pisotes, que subían, y se comían los huevos. Por eso es que no había producción. Pero, no se producía esto, pero sí se producían y había más biodiversidad de flora y fauna. Entonces, estas personas tuvieron que circular con alambre para que el pisote no subiera y no se comieran los huevecillos. Pero ahí, había diferentes tipos de plantas y animales. Y eso es lo que el concepto nos da acá de un ecosistema. En el que predomina, los árboles, pero también pueden encontrarse todos esos tipos de plantas que hay dentro de un bosque. Y para no ir tan lejos, eso es a Luis San Lucas Romano, para no ir tan lejos, en el Palaculú. ¿Conocen el Palaculú? Esa es la ciudad municipal de aquí de Patú. ¿Ustedes no vinieron? Ah, por eso están golpeaditas del corazón. Yo uso el Palaculú. Las ciudadanas están... Entonces, para no ir tan lejos, en Patú hay biodiversidad de flora y fauna. Aquí en Patú, en el Palaculú, que es el astillero municipal, hay especies de plantas que están en vías de extinción. ¿Sí? Y ahí, en Patú, ustedes saben, aquí en Patú, ¿ustedes saben qué quiere decir Palaculú? Y ahí hay Pumas. Pumas. Ese es el lugar donde hay felinos grandes, pues, ¿sí? Y ahí hay Pumas, ¿sí? Entonces, ese lugar, le ha venido, poco a poco se ha venido avanzando por la frontera agrícola y se ha percibido mucha biodiversidad ahí. ¿Sí? Les digo, les pongo el ejemplo de un lado, pero la riqueza que ustedes tienen acá también, en Patú. Y miren, para no ir tan lejos tampoco, finca de la sierra. Si ustedes no saben, la finca de la sierra es una de las fincas monedas en el manejo forestal a nivel nacional y se ha venido. Finca de la sierra. La finca que está aquí antes de llegar a Patú. Ustedes pueden ver ahí que no hay bosque, o que hubo bosque maduro ahí, llegó a su madurez, se sobremaduró, lo aprovecharon y plantaron nuevamente. Y ese es un manejo forestal. Ustedes ahí, tal vez, si hubo una oportunidad de hacer un meta, ahí producían melocotón. Sacaron la plantación de melocotón y metieron bosque. Es una de las fincas modelos a nivel nacional. Es una de las fincas modelos. Y modelo quiere decir que manejan adecuadamente el bosque. ¿Sí? Y ahí, pues, ahora ya tienen pino, ya tienen cifrés, pero antes, en todo el bosque que estaba ahí era un bosque natural. No estaba ni ordenado, porque por la misma naturaleza se fue desarrollando ese bosque. Entonces, esto es un ecosistema, esto es un bosque, y esto es algo interesante que a nosotros nos puede servir en el tema y en el concepto del bosque.